Lo llevaron a la tumba, teniéndole mucho amor Con perfumalo y nida, ungieron a su señor Lo envolvieron en los lienzos, sintiendo mucho dolor Luego vienen los soldados, sellan la piedra por fuera Al tercer día vino un ángel, rodándola pa' que viera No pa' que saliera Cristo, fue pa' que entrara ni viera Ha resucitado, ha resucitado, ha resucitado Cristo el Señor Eso es derrotado, diablo mentiroso, fuerte dime dónde está tu aguijón Viene María Magdalena, y vienen otras a ver El ángel pronto les dijo, ha resucitado él Díganselo a sus hermanos, que pronto lo van a ver Pa' pronto hoy se traen a Pedro, y a otros tantos con él Al entrar vieron los lienzos, pero no estaba él La piedra estaba quitada, para que pudieran ver Ha resucitado, ha resucitado, ha resucitado Cristo el Señor Que estás derrotado, diablo mentiroso, fuerte dime dónde está tu aguijón